¿Estás conmigo? ¿Cómo no? Pues pensé que era mejor que primero entrar a la fosa, o sea, a durar a tu mamá, ¿no? Sí, claro. Ah, es un año de cuando me fui. ¿En el llave? No. Voy a tocar el timbre. Ok. Es horrible peluca, me habían puesto rubia, ¿por qué? Te quiero. Te quiero mucho. Ya estoy arrepenada. ¿Y vos? Tampoco. Eso sí, hay que ver cómo nos recibe, ¿no? Porque yo a tu hijo le tengo una desconfianza. Pobre papá. No debe estar nada bien. ¿Quién sabe? Mamá es incapaz de mentir. No cante victoria hasta que no pases esa puerta. Me gusta que hables así. S, pero no es así. Eso sí.